Yo, what's up, esto es Mextape Saludos a los caballeros y a todos aquellos que hacen hip hop en español en México Ok, vamos a empezar con el freestyle Estoy viendo aquí a mis carnales secretos cerco La combinación inigualable desde Gómez Palacios al mundo entero Yo aquí tan solo mando mis respetos desde San José Califas en una noche Donde me siento un poco coplero Por eso te digo que acóplate a lo que traigo cuando se trata de poner el verso en la canción Te digo que llego con estimulación como si fuera la definición de aquello que tú tratas de imitar Pero no hablo tan solo de más Yo tan solo quiero exponer mi tema Lo único que quiero es que se escuche en el radio Fuerte con el bass en el carro que viene rolando Tan solo te digo que nos vamos sumando Uno más uno es dos y tres, cuatro, cinco, seis Vienen otros más ya que esta flota está muy grande Deje locos San José Rap, Vigilante y Dead Squad Este es el principio del final Así que ponte las pilas, carnal Ya que llegamos los MCs que estabas esperando Mextape, cerco secreto, caballeros del plan G Y San José Rap, Vigilante y Dead Squad Pronto van a hacer una track La colaboración no es inexplicable Tan solo te digo que es algo que estabas esperando Márcalo en tu calendario Y ahora simplemente te digo que ni porque le reces a los santos Nos paras Esto es como un desastre natural Más bien es algo que tenía que pasar Como la muerte esto está seguro Así que simplemente yo te aseguro Que aunque me trabe Te digo que yo sigo aquí como si fuera el caso grave Pero no porque me hayan derrotado Simplemente te digo que yo he ganado Ya que sigo aquí parado En este piso te digo que vengo representando El momento en el que estoy hablando Tan solo te digo que voy avanzando Ya que nunca veo para atrás Lo único que veo es el frente Simplemente te digo que este soldado Se mete con las armas de frente Como si fuera Rambo Pero no soy incoherente Cuando se trata de poner el disparo ¡Pla! Escucha Bien, muchacho Ya que para ponerte a la altura De los veteranos de Sanjo Tienes que tener un léxico Y también tienes que tener un poco de imaginación La manera en que traemos este freestyle Es diferente a la de los demás Así que pon atención Saca tu libro Saca el papel Escríbele bien Porque no repito La nota está aquí Así que el veredicto del juez A la corte A todos aquellos presentes Te dijeron que Yo era el culpable De estar envenenando A la juventud Con este hip hop Este es Mextape Desde Sanjo Califas 408 Ya lo saben bien Puestos aquí Paz En the late night Acabando la tarea Paz Desde Sanjo Baby Mextape Mucho respeto A todos los MC's de allá Mextape de veteranos Y Sanjo De rap Jelani Dead Squad Saludos a secretos Cerco a esos cabrones Paz Gracias Gracias Gracias